César, vos terminaste de arrancar vos. Decime los 3 mejores jugadores de Paraguay en la actualidad. Lo que vos crees. Bueno, arranco del 1 al 3. Para mí el mejor es Julio Enciso, evidentemente. En segundo lugar, jugador del Brighton. En segundo lugar lo pongo Omar Alderete, central del Getafe. Que para mí ya está hace unos años para dar el gran salto. Y tercero, si bien recién ahora escaló a la Premier, no puedo dejar atrás a Ramón Sosa, jugador del Nottingham Forest. Para mí ese es mi top 3. Enciso, Alderete, Ramón Sosa. ¿Están los 3 convocados? Ramón Sosa me gusta. Los 3 convocados. Los 3 van a hacer. Viene de no jugar bastante, ¿no? Sosa igual. Sí, sí. Él no hizo pretemporada con Talleres. Tuvo un quilombo ahí que se vendía, que no se vendía. Al final se entró en rebeldía, pidió que lo transfieran. Creo que Talleres aceptó una oferta mucho inferior a lo que realmente pretendía. Y terminó yéndose, llegó siempre temporada, debutó entre semana contra Newcastle por Carabao y jugó contra el Wolves este sábado. Mira que Paraguay tiene grandes jugadores, ¿ah? No sé por qué no pueden jugar. Igual Brasil, no sé qué pasa, hermano. O sea, tiene siempre grandes jugadores. Paraguay, digo, en el sentido... Juegos Inciso, tiene Almirón, cara, tiene... No, pero este Paraguay para mí no está ni cerca del Paraguay que conocemos nosotros. No, 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 claro. Falta volver a la esencia. Le falta volver a la esencia de Paraguay y eso lo han perdido últimamente. ¿Perdieron la esencia? Perdieron la esencia, total. Sí, 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 hace tiempo, ¿verdad? Y falta ese técnico que... que... de vuelta puede ser un poco de motivador, porque el jugador paraguayo hace tiempo que dejó de disfrutar de la selección, a menos por lo que nosotros vemos, ¿verdad? Paraguay, por ejemplo, siempre en la época de Sudáfrica 2010, donde llegó a cuartos de final, tenía jugadores suplentes en sus equipos, pero llegaban a la selección. Es algo que, por ejemplo, pasa en Argentina ahora. De repente, había jugadores como Tagliafico y eso, que no eran titulares en el Ajax o en el Lyon, llegan a la selección y como son, se armó un lindo grupo en la selección. Ellos esperan jugar en sus clubes para que llegue la fecha FIFA a jugar en la selección. Y eso pasaba con la selección paraguaya de la camada histórica, ¿verdad? De repente, algunos eran suplentes, pero llegaba el momento de jugar en la selección y eran jugadores de selección, puesto por puesto. Desde el arquero hasta el delantero, eran jugadores de selección. Es que nadie se compara con Paraguay, de antes, si hay Gamarra, Arce, cara, tiene unos equipos así. Cardoso. Sí, sí. Oye, ¿y qué hay que hablar de... Eso, Aedo Valderno, lo curo. Alex Arce. Aedo Cabañas. Cabañas. Sí, Cabañas. Y Arce, Arce, muy bueno. Alex Arce, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que... A ver, la selección para... Todas las selecciones son de momentos. Y vos no podés obviar a un jugador que esté metiendo goles todos los partidos. Está bien, con todo respeto. Capaz, la Liga de Ecuador no es una Liga de Europa como referencia, ¿verdad? Pero sí está metiendo goles en todos los partidos. Quiere decir que el tipo está en un buen momento. Vos tenés que aprovechar los momentos. También, César. No es que está jugando en cualquier equipo. No estamos hablando de Liga de Quito, uno de los más grandes a nivel sudamericano. Claro. Como campeón de Copa Libertadores. Y no es que llegan los delanteros con esa facilidad a marcar goles. Y ya lo de Alex Arce llega a un punto de ser algo de, brother, este tipo no puede estar más en el fútbol ecuatoriano. ¿Sabe qué es lo más loco de todo, Bocha? Que el tipo no es que fichó de la primera división, jugó. Fue transferido de la segunda división de Argentina a la primera de Ecuador. ¿Qué edad tiene? La pandemia estaba... ¿Qué edad tiene? En la pandemia estaba vendiendo en las calles, muchachos. Y después recibió una oportunidad. Esa es la historia de Alex Arce. Empezó tarde su carrera como futbolista. Y miren, él, la razón por la que se queda en Liga y no se va a Corinthians es porque a Corinthians le está pasando mal económicamente y Liga le pudo igualar el sueldo que le estaba ofreciendo a Corinthians y se quedó para finalizar el año. Pero el tipo se va el próximo... Se acaba el año y se va para México, Argentina, Brasil, donde le paguen mejor jugadorazo. En la pandemia estaba vendiendo en la calle y ahora la vida a ti. Sí, el ejemplo. Vino a la V nacional acá, la V de Argentina. Hizo como 30 goles y luchador, ¿no? Luchador, eso es una... Luchador. Y a esos jugadores a esos jugadores tenés que convocarlos. Así es. Esos jugadores tienen hambre de verdad. Tienen hambre de ir a la V de la V de la V y hambre de querer ganar. ¿Le ganó la vida? Le ganó totalmente. ¿Pero quién es el nuevo titular? ¿Va a ser Vareiro? Porque Vareiro en Río no rindió. No, no, no. Justamente yo les mencioné que para mí hay tres jugadores o... Sí, dos jugadores que en este combo ya no deberían ser convocados. Primero que nada... A ver, se borró un poco. Juno y Alonso, que hace tiempo que viene siendo muy criticado que siempre es convocado y cuando es titular de repente no da la talla. Y a ver, lo más loco de todo es que Alfaro convocó a cuatro números nueve. Convocó a Dan Vareiro, convocó a Isidro Pita, a Alex Arce y a Antonio Zanabria, el jugador del Torino. Cuatro números nueve me parece mucho para una lista de 27 nada más. Y a Dan Vareiro, yo siempre pedí que se ha convocado cuando él era el goleador de San Lorenzo, pero ahora es suplente en River. Vos no podés convocarle solamente porque juega en River. Pues jugar es un decir, es suplente. ¿Cuál serías tú de los tres? Va a jugar con doble punta seguro. Yo lo saco... Si yo hubiese prescindido de uno, yo prescindía de a Dan Vareiro. ¿Y si tuvieras que poner a uno de titular mañana, cuál sería? Yo lo pongo por su momento a Pita de titular junto al Tony Zanabria. Si hay que... Ah, bueno. ¿Uno solo? ¿Uno solo o doble nueve? Va a poner doble nueve seguro. Si llama cuatro nueve es porque llama a dos titulares y dos recambios. Está claro. Hay 26 y dos. Ecuador también llama a cuatro delanteros y juega con un nueve. Yo creo que Paraguay va a jugar cuatro, cinco, uno. Va a jugar con tres en el medio que van a ser Cubas, Diego Gómez, el jugador del Inter de Miami, Matías Villasanti, jugador de gremio. Por izquierda y derecha van a estar entre Enciso, Almirón y Sosa, Almirón o Sosa, y adelante va a ser un nueve. Cuatro, cinco, uno. No creo que juegue cuatro, cuatro, dos. Ya te anticipo la data. Va a jugar con línea de cinco, cuatro mediocampitos y un delantero. Acordate, es Alfaro, amigo. Es Alfaro. Va a salir con línea de cinco. Si tú vas a pagar dos colectivos, bueno, voy a tirar mis tres jugadores. Dale, dale, Fabri. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Hace frío ahí, ¿no, Fabri? ¿No te pierdas ahí con esa foto y de Darinoles, no? ¿Quieres sacar sus tiranosaurios a la cancha, Fabri? ¿Cuántas estrellas, Fabri? ¿Cuántas estrellas? Fabri, antes de que digas antes de que digas sus tres, solo por la foto que veo al fondo creo que estás errado. ¡Oh! Dale, dale, dale. No le des bola, Darwin. No des bola. No des bola. No, no lo puedo nombrar porque está suspendido. No puedo poner jugador suspendido. ¡Ah! Voy a ponerlo de presencia. Los tres mejores. Y que no jueguen tampoco, por lógica. Claro. Yo creo que es un beneficio para Uruguay no estar Darinoles. No, acá no tenemos otro. Tenemos los usuarios, lo que pasa es que no hay otro. No hay otro. Una baja fuerte. Pero en Uruguay anda bien. En Uruguay anda bien. Sí, 30. Voy a tirar a uno que muchos se han subido al barco últimamente. Ahora todos dicen que hablaron bien, pero yo he escuchado a varios de ustedes hablando mal de un gran jugador. Linda asistencia la de hoy. El mejor. Linda sin querer hoy le erró. Hice un taco ahí sin querer, pasó un vapea sin querer. Una cosa sin querer. El mejor mediocampista del mundo, Valverde. Pero en primer lugar, te gané. Perdón, perdón, perdón. Te hago ahí un corte. Los que se tienen que subir al barco son los uruguayos que lo critican cuando juegan a Uruguay. Y le dicen que es el gorrión. Acá nadie ha criticado. Ay, festeja laterales. Hay muchos que también han partido con Colombia y arrancaron a decir ¿por qué no juega como en el Real Madrid? ¿Qué pasa que no juega así? Son ustedes los que lo critican, no los argentinos y no nadie. Yo no. Yo no. Yo nunca lo he criticado. Que no me parece mejor que Dani Olmo, pero sí. Tomás, sí la hizo. Sí, no. ¿Cómo la hizo? Bien, los otros dos, Pablo, y los otros dos. ¿Y los otros dos? Bueno, los otros dos, el goleador de la MLS la está rompiendo, el mejor nueve de la historia del fútbol, Luis Alberto Suárez Díaz, que se va a retirar de la selección, lamentablemente. Viene muy bien, viene muy bien. y el otro, un jugador que va a dar mucho que hablar, lamentablemente la estaba pasando mal en el PSG y vino un cuadro serio, ¿no? Para sacar a ese brasileño vendehumo de Casemiro, que ya está para retirarlo. Manuel Ugarte va a ser... Mirá vos cómo lo sacó a Darwin de los tres mejores jugadores de Uruguay. No me escuchó, no me escuchó, no me escuchó, realmente no me escuchó. Pero sería, fue la goleada que se comió hoy ese equipo, eh. Pero, 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 Fabri, tenés que decirlo más allá que estén o no estén, No, que no estén, ¿para qué lo voy a poner si no está? Pero tenés que decirlo, es que eso es lo que yo quiero chequear, justamente, quiero chequear si en el top 3 de los mejores jugadores de cada país, yo cambio, lo dejo así. quienes pueden jugar o no, eso quiero saber. Pero, pero, bueno, por ejemplo, hoy en Brasil yo te pondría Rafinha, no está. Hoy en Uruguay te podés poner a Darwin, no está. Hoy en Argentina capaz uno podría poner a María que lo quería poner, no están, a eso quiero decir. No entendí la tarea, profe, lo entendí. No, claro. Igual tengo una febrera de Ugarte, no me vas a cambiar, ya está. Ugarte, Ugarte es muy buen jugador, yo lo quería para Liverpool. Debe ser, esto queda grabado, queda grabado, Nunca se va a grabar, no lo puso a Darwin, no lo puso a Uruguay, Darwin no en tres, Darwin no en tres. No te puse porque me cambió, porque me cambió la regla. Esa Suárez por encima tuyo. No te vas a Darwin. Me cambió la regla a último momento. Sí, seguro, seguro. Gary, a ver Gary, quiero hablar de Venezuela. Top tres de Venezuela. Sí, estén convocados o no, no importa. Ok. No, yo generalmente no lo pongo en un top tres porque no era el estilo de jugador que a mí me gusta, pero el número uno yo creo que ahora es Salomón Rondón, con la cantidad de golas que viene haciendo y como está jugando con la selección, de segundo puedo poner a Yangel Herrera, que aunque no ha demostrado lo que nos parece que puede demostrar en la selección, creo que es un grandísimo jugador que juega Es una malísima persona ese tipo, es una malísima persona ese tipo, nunca más vuelvo a bancar a ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Termina y les cuento. Termina y les cuento. Ok, ok. Chisme, chisme, chisme. Bueno, y el tercero, no, yo pongo a Rafa Romo. ¿Y soltero? El segundo mejor arquero de Sudamérica hoy después del día. Grande Rafa Romo. Para y Allison, ¿no? ¿Y Allison? ¿Y Ederson? No, para mí mejor. ¿Y Rochette? Con lo último que has demostrado en la mila elección. ¿Y los arcas? Que hable Juan, que hable Juan, que hable Juan. ¿Por qué te caiga mal? No sé si vieron, no sé, no, no, no sé que me caiga mal, la verdad me da igual, pero no sé si vieron que hace tres días estuve en Girona, afuera del campo de entrenamiento, y fue el único jugador de toda la plantilla que no se detuvo con el auto a saludar a la gente. Habían ocho personas, había ocho hinchas, y posterior a eso había uno de ellos, era una madre con su niño, la mayoría de ellos eran niños, que va muy a menudo ahí, y me comentó cuando se fue el Ángel que fue el único que no tuvo la decencia, la delicadeza de parar, al menos bajar la ventanilla y saludar. No hizo nada de eso. Y eso es mala persona, considera vos. no sé si es eso que es. Y vos que sabés si tenía una urgencia, si tenía que ir a la casa, lo llamaron. Para allá iba, para allá iba, porque yo pude pensar eso en una primera instancia para no pensar mal de él, porque no lo quería hacer. Y me dijeron que no, que lo hace todos los días esto, que constantemente lo hace. Y le digo yo, ¿qué tal que fuera jugador del Barça o del Madrid que afuera tienen cada día entre 300 a 400 personas esperando para una foto, para un saludo? Ahí había ocho personas, amigo, ocho personas. Y me lo dijo el segurata, el seguridad de ahí me lo dijo, no, este tipo es el único que no para, no nos saluda a ninguno, o sea, es como si no existiera nadie. Fuerte, fuerte igual. Fuerte, siempre fuerte. Sí, fue fuerte. Nunca había escuchado algo así de él. Para que vea, para que vea. El tipo, la verdad, se me salió totalmente. Decido tres tuyos. Para mí, le gusta Quilombo, Colmelo Quilombeo. Sí, para mí. Qué bueno, bueno. O sea, vale, yo pensaba que era por actividad, pero si es los tres míos los mejores del momento, son, aunque no sea por actividad, obvio, uno James, Lucho y en tercer lugar lo tengo dividido entre Lerma, Muñoz o John Arias, cualquiera de los tres. Muñoz, Muñoz, amigo, no seas tío, no seas tío, no seas tío. Me tienes podrido ya, divide tío, tío. Vamos Juan, te quedo con Jefferson Lerma. Yo vi el partido de Muñoz hoy contra el Chelsea, qué partida. Sin embargo, ahí está, eso es lo que quiero ver. Lerma no puede jugar por lesión. No va a estar. O sea, el tercer mejor jugador de Colombia no va a estar. Yo lo que quiero ver es que para mí va a ser una lista de convocados, va a ser una fecha FIFA en la que va a haber muy poca, muchas figuras se pierden en la fecha. Una cosa loco. Uruguay se pierde un montón, Messi y María no está, no está Lerma, bueno, de Venezuela creo que están los tres dijiste. De Brasil igual no va a estar Rafinha, por ejemplo. Bueno, a ver Brasil, Alan. Juan, te quiero. Ah, Brasil, sí, primeramente quiero dejar el recuerdo para Fabri que el mal Ugarte, el banquillo Ugarte nunca va a tener cinco Champions igual Casemiro. Termino ahí. Bueno, Brasil, vamos lá, Brasil, Vinicius Júnior, Rodrigo y Rafinha. Y Rafinha no está convocada. No, no está por la suspensión, no porque, porque tiene suspensión en un partido por ter recibido tarjeta pero no te convenía un partido usarlo. Sí, pasa que yo creo que o Doreval está querendo probar algunos jugadores en este sector que tiene o Estevão y tiene o Luis Henrique de Botafogo y capaz que optó en esta fecha de setembro no llamar Rafinha y capaz que en octubre vuelva, seguramente. Porque está en un buen momento, ¿no? Vamos a ser sinceros. Está muy bien. Acá en mi chat que en Barcelona pone Rafinha está mejor que Vinicius actualmente. Mejor que Rodrigo, sí, y que Vinicius... No, no, no. Y que Vinicius sí, ¿por qué no? A la actualidad, ahora, a los últimos partidos, sí, ¿por qué no? Estadísticamente puede estar mejor pero comparando a jugadores, no. Lo problema de la gente de internet es que juega uno o dos partidos y ya quiere comparar con una temporada toda que Vinicius Júnior tiene tres temporadas que viene jugando bien, hermano. Y en la Supercopa lo hizo bien, ¿sabes cuál debate se armó en mi chat que Juan se va a picar pero en mi chat lo dicen constantemente? Rafinha contra Luis Díaz, ¿quién es mejor? Para mí Luis Díaz. Hoy en día, hoy en día Luis Díaz. Oh, Luis Díaz. Porque Rafinha es un hat-trick, Luis Díaz es un... Sí, está muy bien, está muy bien. Rafinha está jugando muy bien en el Barça. Y van con mucho, van con mucho a Rafinha y me gusta Rafinha pero yo creo que Luis Díaz viene mostrando que... Estás agrandado, colombiano, hizo un par de goles... Yo voy con Rafinha, yo creo que... ¿Vos te quedas con Rafinha? Rafinha muy infravalorado. Yo creo, yo banco eso, yo banco eso. Muy infravalorado, la gente pasa mucho preso de Rafinha y Rafinha viene dando la cara para Barcelona. Aquí en Barcelona, aquí en Barcelona son muy atrevidos con Rafinha. Lo infravalorando lo criticaron demasiado, demasiado. No, y aquí la gente local cuando piensan en una salida de un jugador para vender... ¿Piensan de una en Rafinha cuando el tipo viene...? ¿Cómo piensan primero en Rafinha que en Ferran, por ejemplo? ¡Ferran es pésimo! ¡Ferran es pésimo! Es horrible, Ferran. Dos temporadas viene Rafinha dando la cara y siendo de los mejores. Somos los otros, boludo. ¿Cómo vamos a llamar a Rafinha? Lo dio todo y si hubiese sido por él, pasamos. Juan, digamos Rafinha tiene a Lewandowski como 9, Rafinha tiene a Lewandowski y Lucho Díaz tiene a Darwin, entonces hay diferencia. Ahí está. ¿Qué le pasa a vos? ¿Qué problema va a tener? ¿Qué problema va a tener? Igual ya no, igual ya no, porque sacaron a Darwin no para de hacer bola, así que... ¡Ah, verdad! Estaba ahí... ¡No le des bola! ¡No le des bola! ¡Darwin, no le des bola! ¡No le des bola! ¡No le des bola! ¡Que te pegue una piña en la pantalla! ¡Ojo, que te la pasa! ¡Se equivoca! ¡Falla! ¡Sale la mano ahí! ¡Mira con la silla, Darwin! ¡Darwin! A ver, Bocha, a mí ya no me da nervios Darwin dando golpes porque hasta eso lo falla. ¡Oh! Sí, Bocha, sí, Ecuador, porque te está ligando mal Darwin. ¡Ojo! ¡Ale, Bocha! ¡Ale, Bocha! ¡Ale, Bocha! Mis tres jugadores de Ecuador, eh... Es difícil ahorita escoger a tres, pero los tres con los que yo me quedaría los más importantes y lo más curioso de todo esto es que ninguno pasa de 23 años. ¡Oh! ¿Pierro Martín? ¿Seguro? ¿Seguro? Perdón. ¿Seguro? No, no, chequea. Inchequeable. Piero Martín, Incapié, Reina, William Joel, Pacho Tenorio y Moisex, Moisex, no Moisex, Moisex, Isaac, Caicedo, Corozo, son para mí los tres jugadores claves. Y ojo, lo que quería resaltar acá es el crecimiento que tú lo hablabas hace un rato, César, de la base que la empujó Gustavo Alfaro convocando por primera vez prácticamente a estos tres nombres que te estoy dando porque él fue el que los convocó. Hoy en día, el uno en el Chelsea, el otro en el Paris Saint-Germain, titulares, ¿no? Y jugando los 90 minutos de sus equipos, hasta ahora William Pacho ha sido titular indiscutible en el PSG y está jugando en un nivel altísimo de los puntos más altos en defensa del equipo parisino en este arranque temporada. Hoy Moisex, Caicedo, otra vez acarriándose o jugando bien, no voy a decir acarriándose porque no es la verdad, pero jugando un partido decente con el Chelsea, con este Chelsea que sabemos que no, un partido sí, un partido no, una década, otra de arena y bueno, Pierre Incapié es titularísimo en este equipazo de Xavi Alonso que si bien es cierto el otro día perdió por la Bundesliga pero Xavi Alonso para retenerlo porque ya estaba el fichaje con el Liverpool muy cerca, le ofreció los minutos que Piero necesita así que para mí esos son los tres jugadores principales de Ecuador. Igual no es de malo bocha pero jugar hoy en el PSG Chelsea, mamá, hay que tener ganas, eh. Pero a ver, hay que tener ganas para jugar ahí, amigo. Agus, tú tienes jugadores en todas las ligas a cada rato, te estoy hablando de jugadores. Sí, boludo, pero el tema es que yo veo al Chelsea y ya no aguanto más lo del Chelsea. Sufre mucho. Pero es un equipo grande. No aguanto más, Pero es un equipo importante. Chelsea, Chelsea, esto no hay que hacer un fichaje, Chelsea. Pacho, no hay que fichar. Pacho da un salto muy importante. Y Kendry Páez, ¿no? Entra ahí, Kendry Páez. Eso, ¿en qué? Kendry Páez todavía necesita madurar un poco más en lo futbolístico, tiene que, tiene que crecer en lo futbolístico, ¿no? O sea, en lo físico. No, en lo físico no, porque eso es muy físico, es muy, Kendry es muy bueno. El problema es que tiene que dar ese salto de calidad y demostrar lo mismo que está demostrando en el Ecuador en Inglaterra. O sea, todavía es muy temprano para decir, además, a diferencia de todos estos jugadores que te digo, todavía no siento que Kendry esté en ese nivel en selección. Qué raro igual. Mirá que hace seis meses me vendiste a Kendry, le puse el nombre a la perra a Kendry, todo. Me convenciste, me convenciste con Kendry, nos tuviste, nos tuviste, nos tuviste hablando de Kendry, nos soltaste la mano a Kendry, le soltaste la mano a Kendry. Desde que conoció a Boricet no es el mismo. Sí, sí, yo escuché, creo que él dijo que Kendry Páez iba a tener mejor carrera que la Minya en Mal, creo que eso dijo, ¿verdad? ¿Qué? Le dije a Quintana, creo que iba a repetir. ¿O quién dijo eso? Después soy yo, después soy yo. No, no, es una falta de respeto lo que hiciste, una falta de respeto. Lo que sí es verdad es que Kendry, lo que sí es verdad es que Kendry sabe cómo disfrutar del tiempo libre mejor que la Minya en Mal. Kendry más brasileño. Es verdad, Kendry, bueno, puede ser, es que puede ser brasileño. Todo el mundo habla de Estebao, me hablaban también de Hendrick y según la IFFHS, el segundo mejor y el segundo mejor jugador de su categoría del mundo. No estamos hablando de nosotros, de nuestra opinión que a veces es muy termo y que no deberían tomarse muchos en serio. Estamos hablando de la IFFHS que hace unos estudios y análisis del fútbol de la forma más precisa y Kendry Paz es el segundo mejor jugador de su categoría después de la Minya en Mal. Seguramente era ecuatoriano que hizo ahí. No puede ser. Alan, entonces la IFFHS es una institución que está establecida hace muchísimos años en el fútbol. Ahora me pregunta, ¿qué pasó con Independiente Valle y Palmeiras? ¿Quién fue mejor? ¿Kendry? ¿Este va o Kendry? Total, total. A ver, es que este año de Independiente del Valle ha sido muy malo por muchas razones. Se les han ido jugadores muy importantes. El equipo ni siquiera compitió en Copa Sudamericana contra este Boca. Yo creo que Kendry Paz lo que necesita es ya irse ahorita al Chelsea para empezar a fobiarse. El proyecto de Independiente del Valle es muy bueno, pero yo creo que Kendry ahorita ya necesita demostrarnos un poquito más en el Chelsea y cuando cumpla los 18 años lo hará. Pero yo le sigo teniendo la fea. Yo nunca le puse entre los tres jugadores más importantes porque esta pregunta creo que lo hacemos recurrente. Yo nunca lo he puesto entre los tres más importantes, pero lo voy a seguir defendiendo a muerte porque jugadores con la calidad que él tiene en Sudamérica hay muy poquitos. Jugadores que la pisan así, que son así de inteligentes a la hora de lanzar un pase filtrado, que te pueden jugar. Hoy en día el 10 está siendo escaso, muchachos. El futbolista creativo, el que la pisa, el que la cambia de ritmo, el que te lanza un pase filtrado para darte asistencias. Pero es joven, brother. Para mí es eso. ¿Viste que la juventud hace esto? La juventud no se mantiene. Hay que esperar que se establezca, pero no me pidas que lo ponga todo este debate y todo esto que empezamos a hablar ahorita es porque ustedes me dicen por qué no lo pongan es entre los tres primeros. Ningún ecuatoriano va a poner ahorita a Kendrick entre los tres primeros porque no es la verdad. Incapié está en un mejor momento, Moisés que hizo esto en un mejor momento y William Pacho también. Kendrick Páez tiene la mejor proyección en el equipo y eso es obvio. Y es probablemente la mejor proyección junto a Estebao y Hendrick de Sudamérica y el diablito Echeverry. No hay más futbolistas como ellos a nivel sudamericano y es la realidad. Entonces yo le sigo teniendo la fe porque sigue jugando o sea, no de la misma forma porque es difícil jugar siempre bien. Son seres humanos y somos seres humanos vamos a fallar siempre pero es un chico que a pesar de la edad, a pesar de la presión ha respondido y a ti al menos a tu selección que ahorita lo quieres hacer de menos uruguayo le bailó. Kendrick Con 16 años pero lo peor de todo. A tu selección a Matías Oliveira. Sí, Oliveira. Cagón. Cagón. Pero lo de Matías Oliveira es recurrente porque la Min también lo bailó en la chamba. ¿Sabes quién es Oliveira? Yo no tengo un jugo futbolista que se llama Oliveira primero que nada. Oliveira, Oliveira, Oliveira. Ahora sí. Bueno, pero a ese le gusta que lo bailen los de 16. De pronto va a preso. Sí, a tu prima le gusta que lo bailen. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, no, no! ¡Para, macho! Quintana, quiero los top 3 de Chile. Está difícil acá pero Alexis que no va a estar. Tiene que estar siempre ahí top. Gaby Suazo otro que no está. Gaby Suazo que está ahí en Francia y me voy a quedar con el mejor central de Sudamérica Paulo Díaz. ¿El mejor central de Sudamérica? ¿Son todos más que Arturo Vidal? Hoy por hoy lamentablemente sí. ¿Vas a pensar más que Gustavo Gómez? Los 3 que nombraste van a estar los 3 de Ecuador? Van a estar los 3. Correcto. De Ecuador las 3 figuras. Ecuador tiene buena banda. Sí, sí, sí. Patricio, yo creo que con Gómez son los dos mejores siempre lo he dicho pero obviamente yo voy a nombrar al Chile no primero. Bien. Yo de Argentina. Muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. La diferencia con Pablo Díaz donde saca diferencia con Gómez es que Pablo Díaz en su selección es querido. Gómez es resistido en Paraguay. Hoy por hoy está jugando relativamente mejor. Hubo un tiempo donde Pablo Díaz se tardó en adaptar 2 o 3 años en poder rendir en la selección chilena y ahora que lo está haciendo muy bien en River el tipo ya está rindiendo un poquito más acá como se le espera. No sé si querido o querido pero por lo menos uno siempre lo quiere titular. Bueno. Es raro eso de Gustavo Gómez porque es gran jugadora. Yo tengo una teoría. Gustavo Gómez es un, no sé, en Paraguay es el líder hermano. Yo tengo una teoría con él. Yo tengo una teoría con él y muchos me llaman ridículo pero en Paraguay en Paraguay al igual que Chile yo considero eso se hizo mal el recambio generacional. Yo creo que el recambio ideal es hacerlo como lo hizo Uruguay que Uruguay fue llevando a los nuevos con los históricos todavía vigentes. Estaban los Godín los Suárez los Cavani jugaban y rodeados de los jóvenes. Paraguay y Chile trataban de sacar a todos de una y es ahí donde se fundieron las nuevas camadas. Yo creo que de esa manera no se hace el recambio y está comprobado que no hay éxito. Para eso necesitas un buen técnico también. Claro, claro. Y en el caso de Gustavo Gómez para mí Gustavo Gómez en la eliminatoria para Rusia 2018 y antes de eso era un centralazo en la selección. pero ¿qué pasaba? Él jugaba al lado de Pablo da Silva Pablo era el capitán entonces Gustavo Gómez ahí destacaba siempre y jugando para Lanús se iba al Milan se fue al Milan donde no jugaba llegaba a la selección de Gustavo Gómez y rendía. ¿Dónde empezó la decadencia de Gustavo Gómez para mí cuando él empezó a ser capitán de la selección? Sí empezó a ser capitán de la selección y la gente cada vez esperaba más que él empezó a ser campeón de América con el Palmeiras mi campeón de América llegaba en el Palmeiras y después acompañé ¿no pasa lo mismo que pasa con jugadores de Brasil? porque por ahí le atira un palo a un jugador tan bueno como Gustavo Gómez y para mí yo creo que lo que está faltando es los jugadores porque él es un líder ¿no? vas a decir que él no fue capitán de Paraguay para mí para mí yo creo que es más quesito de algo así porque es un gran jugador no puede ser que en Palmeiras juegue tan bien Paraguay juegue mal o sea ahora con Garnero por ejemplo el que fue el último técnico en la Copa América él venía levantando no es el hasta en el cambio de actitud vos lo ves diferente a Gómez en el Palmeiras le protesta al árbitro le mutea siempre trae al árbitro sí y en la selección paraguaya sí tibio es raro la verdad es raro es raro y Argentina ¿y Argentina qué onda? ¿y Argentina qué pasa? Argentina Argentina y Brasil sin duda pero creo que Argentina voy a elegir a Lautaro Martínez Lautaro Martínez voy a elegir a McAllister sí McAllister está bien no le veo pues se ve el cerebro está entre Dibu o Kuti Romero ahí está mi duda la verdad ¿cómo le saltaste la mano a Julián? Messi y Mariano entran ¿cómo le saltaste la mano a es que hoy hoy por hoy veo mejor momento a estos jugadores ¿y de Paul no? Messi está lesionado la verdad y ¿y Garnacho? Garnacho para mí no es mejor a mí me gusta mucho Garnacho pero no es mejor ¿y de Paul? ¿de Paul no? el mismo caso de Kendry Páez el de Garnacho es muy temprano para querer darles a presión de Paul en rendimiento para mí es muy distinto lo de en clubes a selección la verdad yo me quedo más con el rendimiento general si tengo que ir a general yo estaría un Lautaro Lautaro McAllister y Dibu Martínez o Kuti voy a elegir al Dibu pero referente de la selección hoy quién es de Paul de Paul Dibu capitán de Paul de Dibu la base es Dibu de Paul claramente Lisandro Martínez también Lisandro Martínez también Lisandro Martínez también puede entrar yo siento que es la infravalora y Dybala no que se olvidaron un poco de Dybala en Argentina pero Dybala fue para Arabia no fue no 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 se fue se quedó se quedó se quedó se quedó igual es más que eso que nombré pero bueno no estaría si lo nombra alguien no estaría mal ¡Suscríbete al canal!